Bueno, vamos a hablar ahora de Camilo VI y de la herencia, porque bueno, pues desde que supimos la triste noticia, el fallecimiento de Camilo VI, sabíamos que algo ocurriría con esa herencia, su hijo vino directo desde México, se ha instalado ya por fin en la residencia de Torre Lodones, donde vivió durante estos últimos años el cantante, y a sus 37 años Camilo Blanes pues hace lo que era de esperar, reclama lo que considera suyo, pero como suele ocurrir también en estos casos, donde hay mucho dinero en juego, pues los intereses se entremezclan y la avaricia se dispara. ¿Cómo se resuelven situaciones tan complicadas como esta? Pues casi siempre con la ayuda de un buen gestor, la verdad, y para hablar de estos asuntos vamos a entrevistar ahora mismo a Fernando Jesús Santiago Ollero, él es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos a resolver muchas dudas que tenemos. La primera y más importante, ¿es normal encontrarnos con estos problemas ante una herencia? Bueno, depende, normalmente cuando hay mucho dinero y cuando no hay una buena relación entre los posibles herederos, sí es normal encontrarnos con estas situaciones, y desgraciadamente en el mundo del famoseo ocurre más habitual que en el mundo normal. Pero yo imagino que es más habitual que la gente tenga prevista su muerte en cuanto a herencias y en cuanto a testamentos que lo contrario, ¿o no es así? En cualquier caso el Código Civil lo regula muy, 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 muy clarito el tema, pero vamos, es habitual, o por lo menos los gestores y los abogados suelen, los asesores suelen recomendar a sus clientes que hagan testamento y que dejen regulado todo lo posible. Señor Ollero, y otra cosa, al margen de hacer testamento, ha llamado mucho la atención, había gente que se lleva un poco las manos a la cabeza, el hijo de Camilo Sesto ha pedido inventario de sus bienes, ¿eso es tan raro que pida el inventario de los bienes que tiene su padre o que tiene su padre? No, lo que pasa es que me vas a perdonar, se están diciendo muchas, vamos a decir, chorradas jurídicas, auténticas, en este blanco vamos a decir, en lugar de chorradas vamos a decir inexactitudes. Sí, pero no dejan de ser chorradas. Por ejemplo, ¿qué le correspondería a él? Claro, vamos a conocer. El hijo hay que partir que, por lo que todos conocemos, es el héroe único, y por lo tanto lo mínimo que ya le va a corresponder por ley son dos tercios. Esa es la legítima. Eso es su legítima, efectivamente, porque la excelencia se divide en tres partes siempre, lo que es legítima estricta, lo que es legítima de mejora y lo que es libre de disposición. Y los herederos forzosos, es decir, los herederos legitimarios, que es uno solamente porque hay un solo hijo, que sepamos, le corresponde esos dos tercios. Bueno, el problema aquí, o de lo que usted está hablando mucho, es de lo que ha ocurrido antes de su fallecimiento. Entonces, esto es lo que a mí me gustaría que nos explicase cómo funciona, si esto está legislado, si se puede prever una cosa así, que una persona en sus últimos días, estando en mal estado, se le pueda hacer firmar algo, como parece ser que sugiere el hijo de Camilo Sesto, que se le ha hecho firmar documentos sin que él fuese muy consciente de lo que firmaba. ¿Esto es posible? No, vamos, como posible, es posible cualquier cosa. Pero técnicamente el Código Civil lo regula bien claro. No se puede renunciar a un derecho no nacido en el caso de una herencia. Y por lo tanto, no ha podido renunciar a sus derechos de herencia. No solo lo dice la ley, sino que además la reiterada jurisprudencia también lo ha establecido. ¿Se le podrían haber hecho firmar donaciones, por ejemplo? Pero habrá donar lo que... Sí, por supuesto, pero las donaciones se pueden traer a colación. Las donaciones se traen a colación. Quiere decir, que en el caso de herederos no forzosos, todo aquello que ha donado, el heredero ahora puede exigir que se traigan todas esas donaciones. Él podría, yo creo que se refiere, Sonia, y es lo que se está especulando, él podría haber cambiado en el último momento, desde la cama, en una situación que no se encontraba bien, el testamento. Hasta el último segundo, hasta el último segundo de tu vida, puede ser cambiado un testamento. Por eso se habla, y se está diciendo en la prensa, que dentro de 15 días se va a abrir el testamento. Esto no es una película americana. Aquí los testamentos no se abren delante de una guapa. Es más, es más que probable que si existe el testamento se sepa, y se sepa ya lo que dice él. Lo que pasa es que ese testamento no va a adquirir legitimidad, vamos a decir, hasta que el registro de altos y últimas voluntades del Ministerio de Justicia diga que existe ese testamento y que se... Y luego cuando se abra hay que ver si se... Bueno, cuando se abra, cuando se lea, hay que ver si es revocatorio, si es modificativo... ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra esto? La ley lo que establece es que como tú puedes testar un segundo antes de morirte y el notario tiene 15 días para notificar al Ministerio de Justicia ese testamento ante el cual se haya hecho, pues está claro, 15 días a vivir desde el fallecimiento. Pero en caso de que el hijo considerase que su padre no estaba en condiciones de firmar ningún cambio en su herencia, ¿cuál es el mecanismo que tiene que seguir ahora? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que denunciarlo? ¿Y cómo se puede demostrar algo así? Si el padre afirma algo que los herederos entiendan o que el hijo entienda que no es correcto, lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales de justicia a los efectos de acreditar que no estaba en capacidad suficiente, que no estaba capaz a la hora de haber hecho ese testamento. No lo sabemos porque notario da fe pública. Y es muy difícil que delante de un notario haya una persona incapaz y que el notario lo consienta. Y más en casos como este que se sabe que van a ser mediáticos. No, no, es que el notario se la juega. Un notario a la hora de cambiar un testamento tiene que estar ahí, aunque sea al último instante. Y si por lo que sea no estaba en condiciones y el notario acredita, el notario se juega Eso que vemos también en las películas de que pueden ir a la cama y hacerlas y cogerle la mano y manejarse, eso no, tampoco. Eso son las películas americanas. Eso son las películas americanas. Ojo, puede aparecer un testamento hológrafo, que es una variedad de testamento complicada. ¿Qué significa? Algo que haya redactado él de su puño y letra, que si cumple los requisitos de la ley, lo ha firmado, viene con fecha, etcétera, va a tener rigor. Pero claro, hay que ver si va antes o después. Y eso tiene más fuerza. No, 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 el hológrafo es una modela de testamento en la que no hay obligación de hacerlo ante el notario. Y entonces, ¿cómo tú demuestras que esa persona estaba en condiciones cuando firma el hológrafo? Por eso tiene que ser su puño y letra, tiene que haber fecha, tiene que haber firma y una serie de cosas. Y luego además tiene que protocolizarse y luego empieza seguramente el procedimiento de en cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier caso, ocurra lo que ocurra, los dos tercios legales son para el hijo. Los dos tercios legales, lo dice bien claro la ley, son de los herederos forzos o legitimarios y es el hijo. Solo una pregunta rapidísima, señor Ollero. ¿Es mejor aquí, en la Comunidad de Madrid, hacer donaciones en vida o tener bien cerrado un testamento? Yo tengo bien cerrado el testamento. Eres joven, Sonia, todavía. No, hombre, no. Eres joven, Sonia. No, hombre, pero que la gente cuando está mayor y ve esos momentos, a veces es todo más sencillo. No, no, pero era muy interesante. Me refería en cuanto a lo que cuesta. Muchísimas gracias por estas aclaraciones. Muchísimas gracias. Se habla de 8 millones de euros. Vamos a irnos a la... Vamos a irnos a la...